EN ESTE LUNES 15 DE ENERO DON IGNACIO LOPEZ TARZO LLEGó A LOS 93 AÑOS DE EDAD Y PARA CELEBRARLO EN GRANDE LA PRODUCCIÓN DE LA OBRA QUE ACTUALMENTE PROTAGONICA EN MÉXICO EL PADRE LO SORPRENDIÓ CON UN PASTEL AL FINALIZAR LA FUNCIÓN DE ESTE DOMINGO Y LA ACTRÍZ LETY CALDERÓN UNA DE SUS AMIGAS MÁS CERCANAS LO ACOMPAÑÓ EN ESTA NOCHE TAN ESPECIAL. ¿QUÉ SIGNIFICA CUMPLIR 93 AÑOS EN LO QUE USTED LE GUSTA? CLARO, SÍ, MUY BIEN, ASÍ ERA COMO QUERÍA CUMPLIRLOS, ASÍ QUIERO LLEGAR A LOS 100 A VER SI SE ME HACE. Y QUÉ BENDICIÓN PODER ESTAR CON ÉL Y DE VERDAD NO SÉ SENTIRME PARTE DE SU FAMILIA, DE SU CORAZÓN ME HACE SENTIR EVIDENTEMENTE MUY ORGULLOSA Y NO MERECEDORA DE TANTO CARIÑO. DON IGNACIO NOS REVELÓ QUE MANUEL ELLOGO VALDEZ PODRÍA VOLVER A LOS ESCENARIOS TEATRALES EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS, REINTEGRÁDOSE A LA PUESTA EN ESCENA AEROPLANOS, QUE LÓPEZ TARZO PROTAGONICE JUNTO AL PADRE DE CHRISTIAN CASTRO. YO SIGO HACIENDO AEROPLANOS CADA JUEVES, AHORA CON AARON HERNÁN, TAL VEZ DENTRO DE 2, 3 SEMANAS QUE SE RECUPERE BIEN, ESTARÁ DE NUEVO MANUEL EL LOCO VALDEZ. Y CONFESÓ QUE LE GUSTAÍA PARTICIPAR EN LA SERIE DE LA VIDA DE MARÍA FÉLIX, QUIEN FUERA UNA DE SUS GRANDES AMIGAS. ¿LE GUSTAÍA PARTICIPAR EN ELLA? SÍ, SÍ, CÓMO NO. ¿CONTARÍA SECRETOS DE SU VIDA? NO, NO, PARA NADA. PERO ESTARÍA, SI ME INVITAN, ESTAR ENCANTADO. DESDE MÉXICO, DESPIERTA AMÉRICA, DIEGO BARRIÓS. SÍ, 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 SÍ. SÍ, 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 SÍ. GRANDE, DON NACHO LÓPEZ TARZO. TÚ SABES QUE ÉL QUERÍA VENIR A ESTADOS UNIEROS A CULTIVAR NARANJA, TUVO UN ACCIDENTE Y EN MÉXICO EMPEZÓ A LEER MIENTRAS SE RECUPERABA TEATRO Y ASÍ FUE COMO EMPEZÓ SU GRAN HISTORIA DE TEATRO EN MÉXICO. 93 AÑOS Y SIGUE HACIENDO LO QUE LE APASIONA. INCREÍBLE. SIEMPRE, CLARO. SÍ, SE QUEDAN EN CASA YA LA PORQUE DIOS LO BENDIGA Y QUE NOS REGALES MUCHOS AÑOS. FELICIDADES. VAMOS UNA PAUSITA.